Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a MediGeeks, donde vamos a hablar temas médicos, temas culturales, de medicina y noticias y datos curiosos, entre más. Quédense de otra vez, vamos a ver, hoy vamos a tener una temática nueva que va a ser la parte del 14 de febrero. No sé si nos vean ese mismo día 14 o un día después. Y vamos a hablar de temáticas relacionadas al amor. Vamos a estar con Alex Rodilla, vamos a estar con Nachito, con Monkey Bass, con Raven y con el Chochi y conmigo. Soy el Dr. Wesker, ahora me tocó ser su presentador. Y pues quédense un poquito más para aprender temas de voz. MediGeeks. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del dato, la noticia, dato curioso sobre las formas diferentes de decir el amor en distintos países. En el caso del tema médico, vamos a hablar acerca de la fisiología del amor y un síndrome que se llama síndrome de Takutsu. En este caso lo podemos ver ya cuando hay una ruptura y tenemos ese dolor de pecho que tanto sufrimos y por eso tomamos un chingo y nos olvidamos de todo. Y después vamos a hablar acerca del tema geek, que es el hilo rojo del amor. Y por último vamos a terminar con los datos curiosos que siempre estamos al final. Para que tengan en ese fin de semana, que estén en la playita o estén con su cafecito, pueden... Recomendaciones, ¿no? Dato curioso. Por eso, recomendaciones. Y para que descansen y vean una anánime o película. Y bueno, vamos a comenzar con el dato curioso que nos va a presentar Monkey Bass y Raven. Bien, les doy la palabra. Hola, amigo. Sí, muchas gracias, viejo. Pues, como dijo el doctor Wesker, nos vamos a poner bien romanticones acá, ¿no? Dando varios temas sobre el 14 de febrero relacionados con el amor en sí. Y pues, ¿qué otra cosa les puedo decir ahorita para los datos curiosos? Que pues vamos a ver distintas maneras de decirte quiero, de mostrar afecto en lo que son algunos países, ¿no? Que no son aquí en México. Porque pues ya conocemos aquí las formas de decirte amo, ¿no? De que regalas las rosas, que te agarras a madrastos con un güey que le está hablando a la chica que te gusta. O que te tatuas el nombre. Esas son... Rosas románticas. De aquí, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver las buenas. Es que sí parecen de cuentos de hadas. Bueno, aquí ya tenemos unas imagencitas para hacerlo un poquito más ameno. Bueno, y bueno, empezamos con la primera imagen. Les dirán que tienen que ver los puerquitos con el día de San Valentín. Y pues en sí, en Alemania se tiene esta costumbre. Más que nada, en vez de regalar tanto rosas, chocolates, etcétera. Pues se tiene la costumbre de regalar figuras de cerditos o panquecitos de cerditos. Porque es una costumbre que ellos tienen para demostrar afecto. Bueno, en sí como tal, también se relaciona mucho. Porque al regalar un cerdito, como que estás dando una invitación así de, ay, pues vamos a hacer cosas cochinillas, ¿no? Es lo que menciona en la información que encontré. Así es una manera discretilla y linda, ¿no? Así de, pues, ya no, ya está caliente el boyle ya cuando nos metemos a bañar. Y pues sí, es una costumbre que se sigue haciendo por el momento ahí en Alemania. La verdad, es algo que yo no sabía para nada. Vamos a hacer un poco más rápido en esto de los datos curiosos para ir, porque tenemos el tiempo contado más que nada. Bueno, otro país donde, uff, se tiene mucha esta costumbre de la San Valentín es, pues, Japón. Japón, pues, para empezar es muy diferente que en otros países, porque el 14 de febrero solo las chicas, este, pues, van a estar lo que es regalando chocolates. Y ya se hacen chocolates y los regalan a los chavos. Son las chicas. Y ya, pues, ya va a salir la feminista. No, pero ¿por qué solo las chicas? Tranquilas, tranquilas. Que después, en marzo, hay un día que se llama, se llama el día blanco, que, pues, es ahora al revés, que ahora los chicos corresponden a esos regalos que les regalan las chicas. Ah, caray. Oye, el blanco. Ah, 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 sí, ¿verdad? Sí, todo tiene sentido. El día blanco, ¿no? El techo blanco, ¿no? Y este, pues, ya más que nada, esta costumbre ya se tiene desde mucho en Japón, de mucho tiempo. Pero ahorita también lo que quería mencionar es otra costumbre muy bonita, que, pues, en sí no es tanto de San Valentín, por decirlo así, sino que es el momento en el que se gradúan, este, los japoneses, principalmente, por ejemplo, en la preparatoria o en la secundaria. Aquí vemos, pues, en la esquinita un dibujo de que le está dando una monedita, ¿no? Pero no, no es una monedita. Más que nada, este, ese tipo de uniforme que tienen los japoneses, los estudiantes japoneses, que es como un uniforme tipo militar que se llama Akuren, en sí, su segundo botón de ese uniforme se llama Daibatán. En sí, ese, se tiene la costumbre que cuando está en la graduación, pues, el chavo, se quita ese segundo botón y se lo da a la chica para, este, demostrar que le gusta. O también la chica puede llegar y pedirle el botón así de, Ah, este, ¿me das tu botón, por favor? O sea, puede ser porque le guste o porque es un senpai o una persona superior que, pues, quiso mucho, admiró mucho, ¿no? Y, pues, este, más que nada, dicen que esta costumbre surgió en la Segunda Guerra Mundial con los soldados en Japón que se iban y les dejaban el segundo botón de su uniforme. Y, pues, el significado es muy bonito porque dicen que ese segundo botón es el que está más cerca del corazón. Voy a llorar, voy a... Ya. Estamos aquí, amigos, no llores. Y, pues, sí. Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Yo pensé que lo estaban asaltando al medio. Le está dando dinero a la chica. Me parece que se estaba asaltando. No, no, no. Y, este, y, pues, ya la siguiente que tenemos aquí es una costumbre que, pues, luego la hemos visto luego en muchos documentales o películas que generalmente son costumbres de Europa o París, que ahí tenemos el famoso candadito que generalmente se ponen en los puentes, ¿no? Entonces, este, lo que hacen es que en el candadito ponen, este, no sé, pones tu nombre junto con el de tu pareja y ya pones la fecha en la que pusieron el candado y ¡cuc! Y lo ponen ahí y la llave agarran y la tiran, pues, al cuerpo de agua, ¿no? Que hay acerca de ese puente y eso significa que, o simboliza el amor eterno y que perdura, y que va a perdurar mucho. Pero, pues, la verdad, este, aquí en México, pues, no hay tantos puentes. Bueno, yo solo conozco el puente de fierro de aquí de Catepec, pero está bien culero y es un canal a donde aventarías la llave. Ahí hay porno falando. Sí, vas a tirar el candado y te salen robando tu celular y todo eso. Y bueno, estas son las costumbres o, digamos, que estos datos curiosos que tengo. No sé cuáles tengas tú, amigo Alf. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo les traigo... No importa, amigo. Igual soy Alfredo para los amigos. Bueno, yo les traigo algo interesante, porque como bien dice mi amigo Monkey Bies, podemos expresar el amor de muchas formas. Una de ellas, pues, es con un presente y un regalo, una rosa, ¿no? Pero también elegir las palabras adecuadas pueden significar bastante, ¿no? Y pues en el idioma español podemos decir fácilmente y podemos diferenciar entre, pues, decir me gustas, te quiero, te amo. Y, pues, tienen un grado diferente y, pues, es a personas específicas. Y, pues, eso no solo pasa en el idioma español, también en otros como en el japonés. No sé si conocen que hay varias palabras y que, por ejemplo, el Aishiteru no se lo pueden decir como a cualquier persona, sino a alguien especial. Y a los amigos, no me acuerdo de la palabra, pero no es esa. No puedes usar esa con cualquier persona. Y en el francés también sucede lo mismo. Entonces, si ustedes tienen a alguien especial, elijan las palabras adecuadas, porque igual, si no es nada para ustedes y nada más les gusta, pues, no les digan que la aman. No sean malos. Bueno, eso es todo. ¡Qué rato! Muchas gracias. Se tomó pecho lo del tiempo limitado. Sí. Bueno, ya vimos en este caso cómo hay diferentes formas de decir el amor y, pues, también, pues, en este caso que me llamó mucho la atención fue los puerquitos, pues, de formas indecorosas. Y, pues, también un poquito hablando de la parte de los idiomas, también hay mucho en la parte de Corea en el que se menciona como la parte del sarangue, que en ese caso el sarangue es como que te amo y nada más se utilizan en pequeñas personas. Bueno, ya hablando un poco más de la parte del 14 de febrero, que es la parte del amor, vamos a empezar con otro tema médico, que es la parte de la neurológica del amor y el síndrome de Takotsubo. En este caso, pues, va a comenzar mi compañero Choche. Te doy la palabra, bro. Ok. Entonces, en lo que se va convirtiendo esta jalada, que se llama presentación, y si ustedes la notan como presentación de primaria, no me culpen, la hice así de manera rápida, ¿sale? Entonces, como comentaba aquí mi compañero Wesker, vamos a ver dos temas relacionados aquí para el 14 de febrero. Entonces, el primero de ellos va a ser la neurofisiología del amor. Esa la voy a dar yo. Y de ahí va a continuar mi compañero dando el tema del síndrome de Takotsubo. Vamos a dar como un intermediario entre ellos dos para que lo entienda. Entonces, vamos a empezar. Entonces, mucha gente se ha preguntado, o no sé si ustedes se habían preguntado, que, pues, el amor es una serie de reacciones que se dan a nivel de nuestro cuerpo. Y todo está basado en reacciones químicas y reacciones fisiológicas que todos tenemos. Entonces, para empezar, vamos a ver algo así totalmente sencillito y con puras imagencitas que les puse aquí. Entonces, como una persona cuando ve a cualquier otra persona, su mamá, su papá, la persona que le gusta, pues, siempre va a haber estímulos que van a llegar sobre todo a nuestra cabeza. Entonces, los primeros estímulos cuando conocemos a alguien nuevo se van a dar a través de los ojos y la nariz. a nivel de los ojos va a entrar por nuestra retina a través del nervio óptico se va a ir hasta la parte anterior de nuestra cabeza, la zona occipital, donde vamos a tener nuestras áreas de conocimiento facial que van a ser las áreas ópticas 17, 18 y 19 de Brodman para los que conozcan de medicina, los que no, solamente quédense con la parte anterior de nuestra cabeza, de nuestro cerebro en este caso, que es la parte occipital. Y, aparte, los estímulos que se dan por los olores que si la chava se puso desodorante, que si el chavo se bañó, o cualquier otra cosa, son estímulos que van a entrar a través de la nariz por medio del sentido del olfato y van a llegar tanto los estímulos de los ojos, que fue a nivel del área occipital y de la nariz, a nivel del bulbo olfatorio, van a llegar a lo que nos compete, que es el sistema límbico. El sistema límbico son una serie de estructuras que van a compartir un mismo, o varios ciertos mecanismos que van a ayudarnos a comprender lo que es el amor. Entonces, el sistema límbico como los pongo aquí en la imagen va a estar compuesta por el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso, el tálamo y el hipotálamo, que lo van a ver aquí en la imagen, diferenciado con colorcitos. Entonces, el hipocampo y la amígdala se van a encargar de dar, sobre todo, los recuerdos, se van a estar aunados con las emociones, el cuerpo calloso, el tálamo y el hipotálamo, que no sé si se ve en mi marcador, díganme amigos si se ve en mi marcador rojito, ¿se ve en mi marcador rojito? Sí se ve. Ok, entonces, hipocampo, que es esta parte de aquí abajito, y la amígdala, van a ser los principales que nos van a dar las situaciones afectivas y que nos van a ayudar a generar recuerdos, sobre todo, de emociones, el cuerpo calloso, que es esta parte de acá, el tálamo, que lo tenemos aquí, es una estructura bastante grande, y el hipotálamo, que lo vamos a encontrar en la parte de acá abajo, nos van a dar también recuerdos sobre situaciones que tengamos alrededor de nuestra vida. Entonces, todas las estructuras son importantes porque van a generar recuerdos en nosotros, y la estrella de aquí también va a ser el el núcleo acúmbens, que lo pueden encontrar donde está aquí, el núcleo acúmbens, que va a decirnos si nuestras emociones son positivas o negativas. Y de ahí, de todo el sistema límbico, nos vamos a ir a la zona de la hipófisis, que es esta parte de acá, la glándula pineal, que a través de los estímulos del sistema límbico van a producir ciertas hormonas, ciertas sustancias, ciertas neurotransmisiones, que nos van a ayudar a, pues, generar más estos estímulos. Entonces, dentro de las sustancias más importantes, vamos a tener a la dopamina, la hormona del amor, que ya muchos la podrán conocer, y tendremos la serotonina, que va a ser su contraparte. Entonces, en el caso de los niños, vamos a tener una producción de dopamina, que va a generar que ellos, todos los recuerdos que se generen a través de su sistema límbico, va a ser relacionado a la felicidad, ¿sale? Y en general en todas las personas. Pero hago ese apunte porque luego tenemos la oxitocina y la vasopresina, que se van a dar sobre todo cuando somos unos pubertos adolescentes, porque van a generar esos estímulos sexuales en niñas, bueno, en adolescentes, hombres y mujeres, que van a hacer que, por ejemplo, los hombres tengan erecciones, que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios y en las mujeres también. Y también vamos a tener la luliverina, que también es conocida como la hormona productora de hormona gonadotropina, que va a hacer que a nivel de la glándula pineal, de la hipófisis, se generen sustancias como la hormona folículo estimulante y la luteinizante, que es también para la moderación. Ah, perdón, la pituitaria, perdón, la pituitaria. Gracias, amigo. Entonces, estas dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, también es para el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, en este caso, los genitales. Entonces, de ahí vamos a pasar a este otro diagrama que les presento, en donde vamos a ver las estructuras donde van a estar relacionadas tanto la dopamina como la serotonina. Y en este caso, como pueden ver, cuando se da el sistema límbico, va a producir suficiente dopamina, sobre todo a nivel de la sustancia negra y del área ventral tegmental que está a nivel del mesencefalo. Entonces, a través de esta se va a dar un buen de sinapsis en toda la corteza que va a generar un circuito como que no va a tener fin a menos que te corten. Entonces, ahí es cuando entra la serotonina que te va a producir la depresión o la tristeza, como quieran verlo. Entonces, la dopamina, mientras tú estés enamorado, va a producir esos estímulos de motivación que vas a estar enamorado por una persona y cuando ya te corten, la serotonina es la que va a producir que te deprimas, que trates de recordar a la persona que no puedas dormir o que tengas dificultades para dirigirte a otras personas. Esa es la neurofisiología del amor. Y con esto me generaron a mí, por ejemplo, tres dudas de las más importantes. La primera es ¿por qué me interesan solo ciertas personas y no todas? Pues bueno, una de las respuestas va a ser la evolución del ser humano y la reproducción. Entonces se ha visto que desde el inicio de la era de la humanidad pues todos hemos buscado o se ha buscado de manera irracional que encontremos una pareja con la cual reproducirnos. ¿Sale? Eso es a grandes rasgos lo que significa. Y ahora, ¿por qué si ya dijimos que hay un buen de estímulos a nivel de la mirada? ¿Por qué no me enamoro de cada persona? Pues porque cada persona es diferente y también otra de las razones es que cada persona tiene un olor único y ese olor único se da a base de las hormonas que se están produciendo en nuestro cuerpo y que interactúan con varias partes de nuestro cuerpo, en este caso la piel, sobre todo andrógenos y estrógenos que los tenemos todos y cuando estas hormonas son degradadas por bacterias o son fagocitadas, pues van a producir un olor característico que va a ser para todas las personas y va a ser diferente en cada una de ellas, por eso no todas las personas no se tratan. Ahora, segunda pregunta, ¿por qué no me puedo obsesionar tanto con una persona? Pues la respuesta es, más bien, ¿por qué me puedo obsesionar tanto con una persona? La respuesta es, la oxitocina y la vasopresina son las causantes de esto porque inhiben ciertas estructuras o ciertos neurotransmisores, sobre todo el acero tonino, que inhiben nuestro juicio a nivel del óvulo frontal, ¿sale? Y la última, pero no menos importante, ¿por qué se me dificulta hablar o por qué hablo como tarado cuando hablo con alguien que me gusta o me interesa? Pues bueno, la respuesta es que ahí tiene que ver la oxitocina, la dopamina y la hormona estimulante de hormona gonadotropina, ya que estas canijas pues van a generar por una sobreestimulación a nivel del óvulo temporal izquierdo que se afecte las áreas del lenguaje, entonces ahí podemos hablar como estúpidos o quedar en ridículo como quieran verlo. Entonces, con esto doy por terminado el tema de neurofisiología del amor y ahora lo vamos a relacionar con el síndrome de Tacosubo que lo va a dar el doctor Wesker que generalmente es una patología que se va a producir o que se menciona que se puede dar por una por una ruptura amorosa pero como tal no es un factor desencadenante sino sería un factor asociado pero tendría que tendríamos que verlo con el tiempo, con ciertos estímulos entonces paso con mi compañero Wesker a que les explique síndrome de Tacosubo. Ok, bueno, en el caso del síndrome de Tacosubo corazón roto bueno, ya vimos con la parte de Chocho Luis que dijo la parte de la neurofisiología del amor la cual se libera sustancias, sustancias químicas, enzimas y también en este caso la oxitocina y serotonina en la cual nos ayuda realmente para tener un enlace efectivo y dependiendo del enlace efectivo nos puede ayudar para poder procrearnos en el caso de la parte de fisiología biológica de los animales pues nada más es para tener una relación y tener hijos en nuestro caso pues sabemos que somos un poco conscientes y razociños y podemos tener diferentes tipos de enlace en este caso pues un enlace amoroso un enlace intrapersonal en cuanto a la parte socioefectiva o socioeconómica o también antiguamente pues ese enlace nada más era en la parte de los feudales que nada más era por la parte de las tierras o la parte de los ganados bueno pero que pasa cuando tenemos que hay una ruptura pues sabemos que este tipo de enzimas o este tipo de estímulos pues ya se van a empezar a eliminar y pues como ya lo comentó mi compañero pues vamos a caer con un tipo de depresión y es en el caso de que ya no tenemos ganas de hacer nada dormimos demasiado seguimos recordando a las personas tenemos mucha la habilidad emocional que en este caso la habilidad emocional se refiere que nos cambiamos repentinamente de emociones estamos tristes alegres o enojados bueno ya entrando un poquito más en el tema este vamos a empezar con el síndrome TACUL SUBO este la siguiente amigo para explicarles pues bueno les voy a explicar un poco de la parte del corazón tenemos que arriba se encuentran las aurículas o también llamados este atrios y en la parte inferior vamos a encontrar los ventrículos que nos van a ayudar principalmente en la parte de la oxigenación del cuerpo para comentarlo rápidamente pues tenemos que toda la parte de la sangre se van a ir las partes extremidades inferiores la cabeza pesan las piernas los brazos van a entrar por la vena caba inferior y de ahí va a pasar la vena caba superior y de ahí va a llegar hacia la parte de la aurícula derecha en esta aurícula derecha va a pasar por unas pequeñas válvulas que son como pequeños membranas que van a hacer el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo derecho esto para que cuando dé una sístole que en este caso es cuando dé la contracción del corazón pasa del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar que tiene una válvula que va a mandar todo ese oxigen la parte de los pulmones y se haga un intercambio oleolar que en el cual vamos a nosotros desechar dióxido de carbono y vamos a recibir este oxígeno en este caso pues ya tenemos la parte del oxígeno otra vez en la sangre y van a llegar en las cuatro venas que se van a mantener en la parte de la aurícula izquierda igual en el caso de la aurícula izquierda va a pegar una contracción y se van a abrir la parte de las válvulas para pasar hacia el ventrículo izquierdo y de aquí hasta que se viene este digamos que en este caso de gasto cardíaco va a empezar a abrir la parte de la válvula aórtica y lo va a mandar de la oxigenación y podemos tener una parte de la oxigenación la parte de los ATPs y tener una subjetiva todo funcionamiento celular bueno ya hablando de la parte del corazón pues vamos a ver que el síndrome de Atacutsuvo va a afectar principalmente el ventrículo izquierdo que es una realmente se conoce lo describen en el año de 1990 y se llama una disinesia una disinesia sistólica y astólica que en este caso va a afectar esa parte y va a afectar es una enfermedad adquirida vamos a encontrar este dolor anginoso que es un dolor de pecho muy fuerte y vamos a encontrar también elevación del segmento ST ya que como hay una alteración a ese nivel de las disinesias ventriculares en la parte basal puede provocar que no haya un adecuado llenado en la parte de las arterias coronarias y nos puede provocar una pequeña isquemia también nos podemos encontrar en este caso en rupturas amorosas se ha visto más en mujeres posmenopéusicas con muchos trabajadores que tengan mucho estrés crónico y bueno vamos a seguir con la siguiente imagen para explicarles un poco el síndrome de Takotsubo ah, aquí está de acuerdo ¿por qué Takotsubo? porque vieron que en la parte de una ventrilografía que es un estudio de contraste para niveles cardíaco podemos encontrar que hay un abogamiento en la parte de ovalonización en la parte del ventrículo izquierdo que lo refieren hacia la parte de Takotsubo que es una trampa para pulpos que se utiliza mucho allá en Japón en este caso les voy a explicar hay varias hipótesis o teorías de que ¿por qué produce esto? una de esas era porque había esta ruptura de los ligamentos en la parte del corazón y que era por eso que nos dolía demasiado el corazón y podríamos encontrar elevación del segmento CT sin infarto hay otra teoría que está muy buena que es una obstrucción hacia la parte de la irrigación del ventrículo izquierdo que empieza a liberar catecolaminas que vamos a encontrar la nodradrina y adrenalina que van a provocar una hipersinesia ventricular izquierda y van a provocar que hay que hacer un abombamiento y van a encontrar una alteración de la perfusión con oránea con el aumento de la tensión de la pared y por eso vamos a encontrar esta balonización bueno ¿y qué pasa? al final pues al final de todo esto es un proceso que es un proceso de dolor que principalmente tenemos la negación la ira la negociación depresión y aceptación pero al final la vida sigue y pues hay que tener ese tipo de energía para canalizarle nuevos hobbies nuevos proyectos y mejorar nuestro estilo y calidad de vida ya que si tuvimos ese tipo de ruptura del amor podemos tener un conocimiento para mejorar o conocer adecuadamente a las personas que creemos en nuestra vida y pues bueno eso sería todo por la parte mía ¿qué piensan amigos? bueno vamos a ir ¿qué piensan acerca del Takotsubo? de la trampa de pulpos nada les gustó tanto que los dejamos callados vámonos vámonos bueno entonces el siguiente tema que vamos a ver va a ser el tema aquí con Alex Rodilla no espérate si está muy interesante amigo está interesante hombre es que no nos da chance hombre yo creo que es el Wesker el presentador ah Wesker si está chido mira la verdad es que el tema del amor vamos a empezar con lo primero hablar un poquito sobre el tema de la labor que dijo José Luis yo creo que desde que somos niños es difícil quien no se haya enamorado aquí no digo no sé ustedes pero yo sí como me he enamorado varias veces o es lo que creo yo y desde que somos niños si alguna vez de adolescentes pensaron este por qué no por qué por qué me atrae el sexo opuesto o el mismo sexo no sé si alguno de ustedes respeto amigos no no me malentiendan no amor pero siempre me pregunté realmente por qué me atraía el sexo opuesto por qué fíjate que hay una creencia muy importante José Luis no sé si leíste sobre esto sobre si realmente nosotros nacimos como como se dice si nacimos solamente podemos amar no si podemos amar somos monóganos ya perdón se me fue la palabra ok este si realmente nosotros somos monógamos por naturaleza o podríamos ser o podríamos entrar en la poligamia y realmente no solo tenemos una pareja sino varias parejas hay un libro muy interesante que se llama El Gen Egoísta de Richard Dawkins que habla sobre eso básicamente habla sobre por qué somos como somos según los genes ¿no? y en esa parte en una parte del libro él dice que realmente nosotros por naturaleza tendemos a ser más la poligamia que la monogamia no involucra tantas cosas de neurofisiología del amor pero es muy controvertido realmente es súper controvertido este tema hay muchos que dicen que sí hay otros que dicen que no no sé qué piensen ustedes yo creo que voy en fase a que podríamos nosotros por naturaleza tener más poligamia que monogamia y se salen más pero vaya al final es más cultural ¿no? de lo que nosotros queremos lo que nosotros somos y lo que al final nosotros conocemos que tener una pareja en el momento y solamente quedarnos ahí es lo adecuado pero creo que por naturaleza por instinto la verdad es que el amor pues podría salirse de contexto un poquito y podría entrar un poquito en la poligamia no sé qué piensen en la poligamia eso me recuerda mucho no sé si hayan usted leído el arte de amar de Sigmund Freud en el cual básicamente Sigmund Freud nos dice que somos en la parte de la que se fue que somos unos animales y que realmente nada más no pensamos en la parte del amor sino nada más en reproducir y que para Sigmund Freud ese libro no lo dice así contéstale aquí tenemos al verdadero Fredo Freud aquí la tenemos mira habla a ver si mira ese Fredo Freud ni siquiera es de Freud no es Eric Fromm es Eric Fromm ah es Eric Fromm no se para esa mano no se para que le importa ni siquiera habla de eso ni lo leíste perro es que si habla de eso pero dice que es lo contrario pero no así como tal o si no es que dice es que es como en la introducción porque dice aquí tenemos a dos personas que lo leyeron la mayoría de personas piensa que es por reproducción relájense pero ya luego habla sobre la técnica que verdaderamente es el arte el aprender a amar y a recibirlo también está interesante pero ya sería otro tema pero sí pero Sigmund Freud bueno ¿alguien se acuerda de qué libros escribió? es que me acuerdo de eso de que Sigmund Freud nada más pensaba en eso pero eso en otro tema así en otros temas de Freud y Eric Fromm yo bueno en mi opinión en mi opinión yo pienso que es algo más cultural más este religioso porque por ejemplo yo recuerdo en mis clases de historia por ejemplo cuando los españoles vinieron a a imponer este pues sus costumbres y leyes aquí en en México pues una sabemos que pues aparte este aquí en en México pues no no existía eso de la monogamia y se los empezaron a imponer pero pues como el mexicano es es bien cabrón pues agarraban y les decían les decían los españoles no pues tú te puedes tú te puedes casar con alguien en esta iglesia y vas a durar con ella con tiempo hasta que te mueras y pues lo que luego agarraban los otra iglesia ¿no? se buggeó y luego hacían eso amigos se está trabando casaban en diversas iglesias ah perdón ¿ya ya está? sí dale se casaban este en diversas iglesias con diversas mujeres y ya si les decían algo los españoles decían no pero yo me casé en una iglesia como tú me dijiste con esta y pues también otras costumbres que se ocultaron como por ejemplo de que pues antes tenían varios dioses igual escondían sus sus dioses abajo de 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 pues prácticamente de lo que es la cruz así de diosito y todo eso y en realidad le estaban rezando a sus a sus dioses ¿no? como tal ahora sí digo que es algo más cultural más que nada es que va de las dos ¿no? porque ese recuerdo que Richard Dawkins el higiene egoísta que mencionaba Nachito ese por cierto una mención rápida es una referencia lo hacen en el anime o manga de Parasite pero creo que en el anime porque es más actual ¿a poco cuál es? el anime de Parasite no pero ¿qué referencia? de ese del libro del libro del gen egoísta ajá entonces eso como tal es referente al a la reproducción porque tal cual la la teoría de él de de Richard es que el gen se tiene que transmitir ¿no? al final de cuentas a tus hijos entonces no importa cómo para que se pase la conducta exactamente entonces es sobrevivir al final de cuentas y si tú y el hecho de que sobrevivas como persona genera una una este pues sobrevivencia a nivel raza bueno especie más bien perdón a nivel especie al final de cuentas la especie se sobreve porque uno mismo quiere transmitir al gen hacia otros entonces en cuanto a biología ¿no? y él lo veía así pero es como dice también este cuando como dicen ustedes de Monqui Báez y el doctor Wesker al final como cultural es la cultura te adapta porque al final ya somos racionales si fuéramos solamente instinto pues al final de cuentas poli con muchas parejas sexuales pero el punto también es la cultura como nos ha llevado a también preservar más vidas a mejorar nuestra calidad de vida y y no solamente reproducirnos por el hecho de continuar nuestra especie de continuar nuestra nuestra de heredar nuestro 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 exacto al final es eso yo también pienso que es algo que lo cultural lo sobrepasó hace muchísimos años desde que empezaron a formarse las civilizaciones pero aún así hay gente que es muy instintiva muy primitiva hay de todo amigos ahora sí que moraleja de la historia sin globo no hay fiesta seas monógamo polígamo así es la fuerza hasta doble si es que vas a a divertirte mucho ¿se invirtió? ¿de que antes estaba por la poligamia? todavía sigue estando en algunas partes amigo exactamente de hecho es legal así es legal bueno vaya al final de cuentas pues no es un delito acostarte con varias o tener esposa y engañarla que está mal viendo desde el punto no pero si es adulterio cada uno si lo meten a la cárcel a los perros a mí si lo meten a la cárcel aquí en México no puede ser adulterio porque también está bajo la ley que está prohibido ¿apoco? sí ¿y por qué a los cirujanos no los meten a la cárcel? por mensos por sus esposas por cierto para los que no nos escuchan tenemos este tabú que los bueno este tabú más bien como este ¿cómo decirlo? esta forma esta forma de pensar que tenemos como ciertos estereotipos los médicos y a los cirujanos pues los vemos casi como pirujanos realmente es que no todos son así pero siempre bromeamos con eso por eso lo mencionaba la mayoría va ya ya voy conmigo next yo soy el presentador pinche Alex bueno ya para el siguiente tema bueno ya terminamos en este caso de la poligal lo vean bien y sabemos que ya la creces de cada uno si quieren tener varias parejas pues ya si no vayanse allá con los musulmanes si quieren tener hartas parejas y si no y si no pueden con una chica con varias es mucha la parte también emocional bueno ya para casi finalizar pues damos a este tema el tema aquí le va a tratar nuestro compañero Alex Rodilla le doy la palabra Alex Rodilla ya puedes hablar no que si ya ven mi presentación es mi internet o soy yo ya se ve mi presentación pero no se ve grande como le haces para bueno el tema como tal pues es el es un tema muy conocido realmente no es como de una sola cultura como la es la asiática pero ahí es digamos que donde parten varias historias que fueron fueron reconocidas a nivel mundial es una historia corta prácticamente de esto pues hay muchísimas o sea la que les voy a contar es una de tantas del origen de ella pues no se sabe el hilo rojo del destino es algo que te conecta una energía o algo que que está predeterminado en tiempo y espacio a coincidir con una persona que que pues va a ser tu pareja incluso algunos lo manejan no solamente de algo como amor sino también como amistad o o incluso alguien alguien que va a impactar en tu vida así tal cual lo dejan la historia pues se centra como tal rápidamente en un emperador igual japonés japonés perdón el emperador japonés lo que hacía era consultar a una hechicera alguien que le adivinaba su futuro alguien que le decía este pues como dirigir a al imperio esta hechicera con ella podía se supone que ver estos hilos podía saber cómo quién con quién estás conectado y el emperador pues por quererlo saber de una vez por querer ser este muy muy este pues por estar bien mamón dijo pues entonces quiero que me digas a ver quién me toca entonces ya la hechicera va lo lleva hasta un mercado donde una campesina estaba vendiendo fruta o quién sabe qué vendía le dice que vendía algo ya la ya cuando llegan ahí le dice jovencito aquí está su pareja es su alma predestinada y ese men como pues era rico millonario se queda así como que ahora me toca con esta mujer si es una campesina es una mujer pobre esa mujer llevaba una bebé en la espalda entonces la empuja y su bebé cae y se hace una herida en la cabeza que supone que es una herida singular quién sabe qué forma tendría esa herida pero era algo que podías distinguirla de cualquier otra persona entonces él se va ahí pasan mucho tiempo muchos años el emperador pues continúa con su dinero con su fortuna con su poder hasta que un día pues lo van a casar él se va a casar va a tener una boda con la hija de un general muy muy este pues muy atento a él muy muy acomodado hacia él muy adjunto hacia él y resulta que cuando ya está en la ceremonia ah perdón para esto antes se me olvidó a la hechicera la mata vale la hechicera dice no pues tú no sirves para nada cómo va a ser mi persona este ideal entonces le daban a Mex y ya pasa el tiempo se va a casar en una boda va a levantar el velo de su novia y resulta que su su mujer su su prometida tiene una herida como la del bebé a la cual este tiró o derribó entonces esa es una la historia que realmente la hechicera sí le dijo con quien estaba predestinado no la no era con la mujer con la campesina sino era con su hija con la niña que tenía en brazos realmente ahí el emperador era joven o sea unos 18 tal vez 20 años y la niña era un bebé tal vez unos 2 3 años diferencia grande también de edad pero aún así la hechicera tenía pues la razón o sea al final de cuentas era su pareja la que estaba ahí ahí nunca le dijo que era la mujer o sea solamente le dijo aquí está tu tu destino ¿no? curiosamente entonces ¿cómo lo voy a decir que su amor era un bebé no manches no pero ah pero exactamente o sea es lo curioso ¿no? que a veces conocemos personas que son más jóvenes que nosotros o más grandes que nosotros aún así puede ser que sea bueno según la leyenda nuestra pareja predestinada destinada más y de hecho la moraleja la moraleja es que tu que tal vez tu persona indicada no ha nacido un sugar daddy o no ha nacido o es un ingeniero o es un ingeniero o una ingeniera entonces también este la referente al hilo es que obviamente es ficticio ¿no? o sea algo que es una representación del destino y que el meñique es por la por la arteria cubital la ulnar que se supone que es una arteria que es más directamente hacia el corazón curiosamente entonces ese hilo siempre está ajá exactamente es como una arteria que va digamos que casi recta hacia el corazón obviamente es una bifurcación pero en cuanto a las bifurcaciones es una de las más que a nivel anatómico se ve más directo entonces por eso lo asocian en el dedo meñique siempre el hilo rojo y esta y esta asociación se ha mantenido en Japón en Corea en China casi prácticamente ha sido muy popular en los países asiáticos y y se ha popularizado aquí en Latinoamérica precisamente por eso varios animes como este que estamos viendo la imagen de Inuyasha es Hagome y y el joven Inu los cuales están unidos su destino está unido por este hilo rojo también en Ratme y Medio que de hecho es de la misma maestra Romiko Takahashi y de y de otras este series de manga y anime como 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 se llama yo es Yu Yu algo así no me acuerdo así ya pero la que más popular es ahorita es este Your Name que también se basa en esta leyenda se basa en muchas leyendas pero en parte de esas pues es es esta y y nada más al final de cuentas es este propiamente una idea romántica ¿no? algo muy romántico pero quien sabe igual y y por algo se se insiste en la leyenda ¿vale? así que a los que nos están viendo no desesperéis amigos este 14 de febrero si no están si no están con alguien van a hacerlo después no se preocupen con Manuela la exnovia de Choche no vayan a creer cosas malas muy bien amigos y ese es el tema la verdad no sabía la historia muy 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 bonita la historia un buen tema de la parte gracias y pues sí es bueno más que nada digo que se romantiza mucho esto sobre todo en la fantasía ¿no? de que estamos destinados a una persona y que no sé qué y que no sé cuándo es bonito pensar en eso pero pues al final te das cuenta que luego las cosas cambian ¿no? que no siempre siempre con una persona ya lo trataron de meter ya sutilmente yo me acuerdo en una película de de Hotel Transilvania no sé si se la han visto de que dice el vampiro solo se puede hacer una vez en la vida o algo así ¿no? ajá y pues este y pues no ya vemos que en la 3 ya volvió a hacer click ¿no? con otra chica que pues ya su esposa ya había fallecido y ya se enamoró de la capitana del barco ¿no? no machi ya me spoileaste toda la película ajajaja 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 no te preocupes amigo de todo modo la tercera creo que es la percita de las 3 ajajaja ajajaja más o menos para mí mi favorita es la 2 la 2 la 2 ajajaja la 2 pero oye ajajaja un dato que quería decir pero más que nada sí lo importante es en tratar de encontrar esa persona especial la magia se puede acabar de cierto momento pero pues hay que seguir adelante tampoco hay que estar de este de perros ¿no? aventando clics clics por pagados así como solicitudes de amistad y metemos en Tinder no mames etiqueten a su amigo el chapulín nada más este 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 dale ya se trabó el hués ya se pusieron ¿qué pasó güey? lo dejé frío con ese ese dato fue demasiado ya amigo deja a ver si lo empujo a ver si oh Alex Rodilla rompiendo la cuarta pared una cerveza no manches ya se quedó no se le pasó por esa brillante historia porque ahora sí se trabó ¿no? sí se impactó demasiado es que empezaron a hablar de chapulines ya se se fue él es uno de ellos es uno de ellos y se fue ahora sí ¿qué amigos? continuamos empezamos así con las referencias ¿no? las recomendaciones recomendaciones referencias recomendaciones lo mismo voy a recomendarles este meme esta referencia excelente eso me entensan a mí bueno ya el siguiente tema que vamos a ver va a ser la noticia que nos la va a presentar este Nachito es la palabra amigo ¿ya la noticia tan rápido? bueno está bien este hola muy buenas noches les habla su amigo Nacho Ignacio y vamos a ver la noticia espérame ahorita la pongo la noticia de la que les vi hablar es una noticia bastante terrible salgo de este tema un poquito del amor que pues sí súper cool la verdad es que a todos nos encanta cuando celebramos el 14 de febrero y es una fecha que creo que todos hemos vivido de alguna manera u otra la noticia que les voy a presentar habla un poquito sobre las injusticias que se viven en México y que se han vivido desde hace muchos años para ponerlos en contexto antes de ponerla este nosotros como médicos como médicos pasantes del servicio social ups esta no es a ver déjenme lo doy esos son spoilers ah no problemas técnicos bueno en este caso vamos a seguir con el siguiente tema que va a ser lo de vámonos a unos comerciales espérate imbécil ya regresamos otras con Nacho ah no amigo porque para ponerlos en no amigo eso era el final entonces ah pues es que tú la cagas está bien no está bien vámonos ya dale ya dale amigo ya me pusiste triste dale pero la verdad creo que eso es algo importante que tenemos que hablar te digo que al final amigo entonces para que lo presentes ya cállate wey deja que hable está bien ya pinche Nacho ya al final para ponerlos en contexto como saben pues el servicio social es parte de medicina se hace al sexto año del estudio después del internado y siempre normalmente nos mandan a localidades a ser los médicos puesto que nadie quiere ser los médicos de regiones muy muy alejadas también existe la posibilidad de que lo hagamos aquí en la ciudad o que lo hagamos de secretarios literalmente de algún lugar pero bueno la mayoría de los médicos se va a plazas a cubrirlas a otros estados salió una noticia muy muy fea el 28 de enero yo me acuerdo que yo siempre me levanto y tengo la mala maña de levantarme y veo que hay en mi celular y en facebook a ver que noticias hay y desperté con esta noticia muy amarga igual que muchos de nosotros lo hicimos con que el 28 de enero había perdido la vida una chica que se llamaba Mariana ella estaba haciendo su servicio en Chiapas en Tejo Congo Chiapas y lamentablemente había perdido la vida la primera noticia que leí había sido de que ella se había suicidado por una u otra razón que tenía sin embargo mientras fue avanzando el tiempo fui viendo que realmente no se había suicidado más bien había sido víctima de un feminicidio al final de cuentas esta noticia es muy relevante intrascendente y la quise traer hoy lo pensé por el aspecto de que es 14 de febrero y todo tiene que ver con el amor y les iba a sacar un poquito de contexto y ya sé que igual sí pero creo que a mí la verdad es que me pegó mucho todo el día y las siguientes semanas estuve molesto por la noticia creo que realmente quienes vivimos lo que es medicina la carrera y lo que sabemos lo difícil que es llegar hasta este punto del servicio social todo lo que nos ha costado y aunque no fuera así o sea realmente nadie tiene por qué agredir física verbalmente a nadie el insulto más feo que te pueden hacer lo más horrible que te puede pasar es que te quiten la vida lamentablemente Mariana sufrió todo esto en muchas instancias y pues ha habido distintas manifestaciones por lo que le pasó a Mariana las versiones que cuentan al final lo que le pasó a Mariana es que básicamente uno de sus compañeros que lo toman con Fernando N la agredió en múltiples instancias en una instancia entró al parecer a donde residía esta Mariana y la agredió sexualmente al final Mariana le dijo todo esto a su escuela que era la universidad de Chiapas de medicina y pues no le hicieron caso o sea como que le dijeron sí le hicieron como largas después después lo que pasó es que ella trató de ir a su clínica y le dijo a la directora la directora lo que dicen muchas versiones es que la directora le dijo que pues se tomara unos días y le dio inclusive unos tamales para que se relajara según la situación es de que no avanzó a una denuncia y la directora le dijo que pues le iban a reubicar y a él lo iban a dar de baja la verdad es que no pasó nada de esto Mariana siguió trabajando y posteriormente el 28 de enero bueno el 27 al parecer este tipo entró a su cuarto de Mariana y la asfixió eso fue lo que dijo al final los reportes que le hicieron a Mariana después de que hicieron las investigaciones al final de cuentas ha habido muchísimas pues sí manifestaciones a cargo de Mariana se involucró la CNDH se involucró todos estos organismos que se encargan de defender los derechos de la mujer ha habido múltiples marchas no solamente de los compañeros de Mariana de la universidad sino de médicos a nivel nacional incluso se planteó que un día hicieran todos los médicos de pasantes de servicio un paro a nivel nacional que fue creo que el 2 de febrero al final de cuentas sí hubo alguna respuesta del gobierno y detuvieron hace pocos días a la directora del plantel los cargos por los que le pusieron fue por falta de responsabilidad y actualmente Fernando N que es el que está al lado es el que se busca es una situación muy lamentable al parecer Fernando N que es médico de la región ya había tenido varias denuncias por parte de varias personas pacientes por intentos de violencia sexual algo muy desagradable siendo pues médico al final de cuentas quise traer este caso pues porque es un caso muy terrible incluso se ha planteado no sé si ustedes lo han visto pero se ha planteado que quiten el servicio social de medicina que realmente no es necesario y que pues no merecemos ni podemos ir a regiones alejadas de nuestra familia que de por sí ya es mucho en muchos casos prestamos un servicio que al final lo hacemos por la comunidad lo hacemos de gusto en la mayoría de las veces pero sí ha habido muchísimas agresiones por parte del servicio social por los pobladores a los médicos pasantes en muchísimos años de hecho salió una noticia muy interesante que no la traigo pero en cada año ponían las noticias de cada año de los médicos que habían sido agredidos o no solamente agredidos sino que incluso en algunos estados el narco que está muy fuerte se los lleva o los amenazan de muerte en algunas situaciones llegan hasta el punto máximo en donde terminan pues los terminan matando agrediendo de una manera muy horrible y pues no debería ser así la verdad es que yo estuve indignado aún lo estoy y creo que muchísimos de nosotros lo estamos no deberían de ser las situaciones que tengamos que vivir al final tratamos de hacerlo mejor por los pacientes y pues es muy terrible que siga pasando ¿no? entonces sí 14 de febrero amor súper chido pero creo que era una noticia que no podía dejar intrascendente al menos tenía que decirla muy indignados con la situación y espero que las cosas cambien no sé el gobierno al final que implemente la verdad es que no creo que haga nada porque le conviene siempre tener pues médicos que no les pague nada o nulo y pues no sé no sé qué piensen ustedes amigos la verdad es que súper lamentable y pues en paz descanse Mariano y de hecho también perdón perdón amigo dale 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 no que fue también una noticia hasta internacional igual este exactamente como están expuestos muchos compañeros de nosotros y podría decirse también que no tiene relación con el día de mañana pero bueno con el 14 que es ahí pero sí la tienen o sea somos amigos o sea podría ser es lo que vi en una una entrevista que le hicieron por ejemplo a uno de los protestantes que dirigía el movimiento de la marcha que hicieron este por ella que podría ser nuestro compañera nuestra hermana nuestra amiga o sea al final de cuentas estamos es una situación en la que una persona pasante médico está expuesta o sea no no debería de ser así pero incluso yo no tenía idea por ejemplo que era que había sido un médico eso todavía no lo sabía pero terrible que es aún peor exactamente es muy difícil y ojalá que que se resuelva esto al menos para que pues sea una experiencia para los demás ¿no? pues a la a la directora de la de la unidad muchos no estaban en acuerdo pero al final la terminaron deteniendo le digo los delitos por los que le inculparon fueron esa básicamente omisión de lo que básicamente no hizo caso de lo que Mariana dijo y no impuso una denuncia apropiada con la jurisdicción correspondiente ¿no? entonces básicamente le entambaron y muchos piden que también entamben a los directivos de la de la universidad de Chiapas de medicina porque pues no es justo ¿no? nosotros en menor o mayor medida lo hemos vivido nuestra escuela bueno hablar de nuestra escuela ¿no? muchísimas escuelas hablas de los directivos y caso te hacen la verdad es que les valen los estudiantes y no no debería ser así en ninguna instancia debería desearlo pero bueno México terrible yo nada más quería comentar bueno como tipo consejo para los internos que ahorita están y que van a ser próximos pasantes este para el ciclo de agosto en adelante y generalmente los que hacen internado en otros estados que verifiquen que el área donde los vayan a mandar o el área que quieren si es que los van a mandar a algún estado pues que realmente se vea que tengan buenas condiciones porque como tú lo decías amigo pues nadie debe de trabajar a pesar de que estás haciendo un bien por la sociedad un bien por la comunidad nadie debe de trabajar en las condiciones en las que ella trabajaba entonces si ustedes se meten a internet pues pueden encontrar las condiciones precarias en las que Mariana estaba estaba viviendo y como atendía a los pacientes entonces yo yo en lo particular yo recomendaría que si van a ir a un lugar a otro a otro lado alejado de su casa sobre todo en algún estado sobre todo estados marginados que lo hagan en un lugar donde sepan que van a estar protegidas o protegidos y en donde pues tengan buenas instalaciones ¿sale? entonces no no se vayan nada más así por irse sino cuídense mucho ¿sale? y también que pues frente a cada situación que en la que es una noticia muy desagradable que estén es que está despasado no pero en la en la en alguna este problema que tengan igual como acoso o sea desde que empiezan no sé tal vez palabras miradas hasta mensajes no se callen exactamente comunicarse desde su familia hasta las mismas autoridades con todos o sea lo que dice la escuela es primero con tu escuela ¿no? prácticamente todos dicen eso pero si tu escuela no resuelve nada pues ni modo tienes que ir hasta instancias casi casi ilegales para para detener eso porque si a veces no sabemos hasta dónde pueden llegar las personas como en este caso pues sí bueno a mí lo que también se me hizo una mentadísima fue cuando o sea yo vi la noticia igual cuando salió el mismo día que la encontraron pues en donde trabajaba ¿no? ahí ya este el cuerpo y que después que lo cremaron pero sin permiso de los familiares eso sí sí ah cierto eso eso fue muy muy raro muy raro no yo no no me quedé así de qué carajo o sea imagínate no pues era para eliminar no bueno no puedo decir nada no tengo palabras la verdad para hay hay muchas noticias en donde incluso dan como dan dan muchas pequeñas noticias que se van juntando ¿saben? como que al principio era una noticia que decían que se suicidó pues obviamente no lo desmintieron con la autopsia que revelaron que pues ya tenía datos de asfixia y no violencia sexual poco a poco se fueron dando como datos todavía como más digamos así turbios de que realmente no esclarecía nada de la noticia al revés de hecho aún hay muchas lagunas incluyendo esa que dice Ramón que sí es muy importante que la mamá salió básicamente en muchos noticiarios y dijeron es que yo no quería que cremaran a mi hija la cremaron sin consentimiento y sí o sea va muy en fae eso a que realmente pueden encubrir mucha evidencia con eso a pesar de que todos sabemos pues realmente inclusive vi una noticia de este médico Fernando N espero que lo agarren la verdad es que no tiene palabras lo que siento por personas así independientemente de que haya sido una compañera médica la que le hayan hecho eso este que él ya tenía antecedentes de violencia sexual en pacientes pero que nunca hicieron nada que nunca procedieron bueno la verdad es que lo agarraron se supone vi una noticia ya saben hay muchas noticias que lo agarraron al final lo sacaron o sea después de un tiempo estuvo en la cárcel detenido lo sacaron y justamente fue porque él empezó a decir que si a él lo agarraban si iban a ir al bote muchos médicos más de la comunidad que porque también tenían detalles de violencia sexual y tal pues es increíble ¿no? cómo pueden permitirse estas cómo está tan podrido vaya nuestra nuestro sistema de nuestra sociedad y de sociedad sí es espantoso hay muchas lagunas en el caso y es terrible pues mi recomendación también va a ser va a ser algo sobre el 14 de febrero no hemos recomendado muchas series no hemos recomendado muchas películas entonces lo que aquí yo les quiero recomendar es una serie que está basada en un drama romántico no soy mucho de cosas románticas pero debo admitir que esta serie sí me gustó entonces esta serie como lo pueden ver se llama Gran Hotel es una serie española y básicamente es la historia de de este men que ven aquí con traje como de mayordomito que su nombre es Julio entonces la historia está ambientada en el año de 1905 y entonces este men va a visitar a su hermana a este hotel y oh sorpresa le dicen que su hermana está muerta no se spoiler amigos no se spoiler desde el inicio lo sabes entonces no se spoiler no se espanten entonces desde el inicio le dicen que por eso pero en los primeros en los primeros cinco minutos o sea te dicen que o sea él llega y se entera de que su hermana está muerta entonces este güey anda encabronado porque nadie le puede decir dónde carajos quedó quién la mató o si hay investigado algo y entonces lo que él hace es se infiltra básicamente en el hotel como un mayordomo y lo que trata de hacer es buscar respuestas de quién carajos mató a su hermana y entonces durante toda la serie son tres temporadas son más o menos 24 capítulos por temporada se lo avientan rápido no creo que se tratan mucho entonces durante todos los capítulos van a ver las relaciones que tiene este men con todas las demás personas tratando de descubrir quién es el asesino de su hermana y que también lo van a involucrar en otras situaciones que también me parecen interesantes de la serie entonces yo creo que es una muy buena serie española de todas las series españolas que yo he visto para mí esta sigue siendo la mejor ya me la he aventado dos veces y créeme que si la llegan a ver en algún momento de su vida incluso con su pareja con su novia lo que sea su perro su mamá su papá les va a gustar amigos entonces esa es mi recomendación para que la vean ¿cuántos caps son amigo? ¿cuántos episodios? es que varía la primera temporada tiene como 24 me parece la segunda tiene como 28 y la última tiene como 23 me parece ¿y cuánto dura más o menos por episodio? por episodio dura casi como 40 minutos me parece si no estoy mal 40 minutos una hora ¿sale? entonces esas series se las recomiendo totalmente o sea sí se van a quedar de a 6 la que va gracias por tu recomendación amigo son interesantes valórenlas porque yo casi no recomiendo series y sobre todo de romance en Netflix búsquenla en Netflix pero el rumor es el rumor está en que el rumor el rumor está en que no está completa en Netflix o sea antes cuando yo la vi si estaba en completa en Netflix ahora el rumor es que no está completa quién sabe por qué pero búsquenla muy buena la verdad yo se las recomiendo mucho gracias amigo ¿quién sigue? ¿quién sigue? Alex Rodilla ¿qué habla de Alex Rodilla de su recomendación? pues mi recomendación es fácil de hecho ya se las había expoliado exactamente déjame ver si ah chingada espérame ah 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 aquí está aquí está ahí está mi recomendación es una película o sea es de las más no tanto más popular y romántica que he visto no tanto porque se hable de amor directamente sino que es una la película se llama Your Name el autor es este el director perdón se llama Makoto Shinkai es uno de los mejores directores actualmente de género contemporáneo de animación japonesa entonces la película se llama Tu Nombre en japonés Kini no Nawa y trata sobre estos dos personajes que está aquí en pantalla la chica de nombre Mitsuha es una chica de pueblo de hecho aquí si ven esa luz divide la mitad en la chica de ahí del campo y el chico de la ciudad el chico se llama Taki entonces Mitsuha en un principio es la protagonista de hecho ella es la que dirige todo está basado todo en ella la película ella vive en un pueblo ficticio pero que realmente sí existe ya en Japón y ella quiere ser una chica de ciudad quiere vivir en la ciudad entonces lo pide con tanto esfuerzo con tanto deseo que digamos que se cumple pero no como ella quisiera lo que pasa es que intercambia cuerpos intercambia su cuerpo con el de Taki entonces ya se vuelve como una chica de ciudad pero en el cuerpo de un chico ahí en Tokio y a su vez Taki intercambia con Mitsuha y vive ahora en la ciudad el punto es que al principio la historia solamente nos lleva como si fuera un intercambio de cuerpos pero a poco a poco ellos se dan cuenta que la relación que tienen no fue casualidad sino que fue más íntima como tal llega a haber una relación pues fuerte con ellos entre ellos pero pero no es tal cual algo que sea algo que se pueda observar a simple vista o que podamos pensar que pueda pasar entonces no les quiero espoilear no sé de hecho no sé si ya ustedes ya algunos ya la vieron no sé si todos ya sí pero la película no es como la película no es como una típica historia romántica sino que va más allá de eso o sea tiene una cuestiones perdón filosóficas cuestiones este incluso científicas astronómicas y y biológicas por ejemplo que que nos dan una historia más profunda y pero para verla con con su pareja creo que es lo más lo más este pues ideal en este 14 pero obviamente que la recomendación va más allá de eso o sea es una historia muy buena que es recomendada para cualquier este parte de para cualquier público antes estaba en netflix ahorita creo que ya la quitaron del catálogo no sé por qué pero aún así hay piratota no hombre si les va a gustar si la ven les va a gustar prometido eso es todo en facebook eso es todo si está muy buena esa película tiene muy buena animación y también tiene muy buenos soundtracks la mejor película más favorita que de hecho tiene relación con lo que le mencionaba en el tema del hilo rojo exactamente y esa por qué no estuvo nominada al oscar o qué estuvo pre nominada al oscar pero no la nominaron al final las nominaciones al oscar solo son 5 películas animadas creo que de cualquier categoría son 5 nominaciones entonces estuvo pre nominada al oscar en el 2017 creo pero pues no no pasó y hasta ahí se queda ya tiene rato que salió ¿verdad? sí creo que es del 2017 16 creo el 2016 si no me acuerdo y hay otra película actual que se llama Tenki no Ko pero esa es otra recomendación dos por uno los créditos extra créditos extra bobes 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 listo dudas preguntas si quieren yo doy la mía muy bien muy bien échale nada más déjenme pongo mi sombrero para mi hijo de su puto vamos a poner serios ¿qué pasó con Wesker? chivoina virtual creo que ya se fue de chapulina yo les dije que ese tema era difícil para él celebró el pre 14 de febrero va a celebrar miren mi recomendación es esta es una doble recomendación porque lo que en sí recomiendo pues es el autor como tal Jaime Sabines en este libro que se llama Los Amorosos que son cartas a Chepita viene una historia así romanticona que son como esos esas cartas que se enviaba con su esposa bueno que antes no era su esposa porque bueno él es de Tuxcla Gutiérrez es mexicano el autor y pues él se vino a estudiar acá a la Ciudad de México no más bien su esposo se vino a estudiar a la Ciudad de México entonces pues casi no se veían y pues hay algunas cartas pues sí demuestra su cariño diciendo cuánto la extraña al estilo pues Sabines ¿no? y pues debo decir cuál es mi poema favorito de este autor que bueno muy relacionado con el 14 de febrero pues se llama Los Amorosos ahí si quieren leerlo está está muy bueno nos habla de cuál es su visión sobre el amor y y pues qué se puede llegar a sentir cuando uno se enamora puede ser desde cierta ansiedad hasta incertidumbre hasta pues que puede ser algo maravilloso esa es mi recomendación muchas gracias amigo gracias viejo ¿no son poemas? ¿qué es eso? ¡no son cartas! ¡oh cielos! ¿qué es eso? se va a censurar eso no te preocupes ¿son solo poemas? ay es que no sé cómo salirme no o que alguien comparta la pantalla no es de poemas es este son correspondencias ajá es como de conversación pero al estilo como poesía ah ok ok pero está bueno muchas gracias amigo está está bueno a ver yo comparto la mía ¿sale? nomás dejen lo pongo ahí está perro es un video para que sea un poco más didáctico para niños Peggy 18 pero Peggy 12 es la acción española para videojuegos bueno ya le doy este play en sí pues mi recomendación es un videojuego un videojuego que tiene que ver con la temática de San Valentín se llama Pandora Tower o la Torre de Pandora este es un juego para Wii en el que trata de una chica llamada Elena que es la que vemos aquí y su pues digamos que su enamorado que es Iron un chico rubio en sí la historia va de que pues esta Elena es una chica que pues está participando como dama de la cosecha que es un festival que se hace en su reino pero de repente pasa algo muy curioso ella se le sale una marca en la espalda y súbitamente se transforma en un monstruo entonces pues Iron que estaba entre el público pues la va a buscar y la encuentra pues conjunto con una bruja que se llama Mabda entonces pues ellos bueno la bruja le sugiere que pues escapen porque si no la van a culpar por todo el despapalle que hizo ahí en el reino entonces en sí como tal se van a a un lugar muy 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 alejado que se llama la cicatriz del mundo en donde hay como 13 torres pues la bruja le comenta que esta chica Elena tiene una maldición que hace que se transforme en monstruo pero puede evitar que se transforme por completo este yendo a cada una de las 13 torres y matar a los jefes ¿no? que se les dicen los amos y darle su carne o su corazón para comer a esta chica pues aquí lo perturbaron también es que pues como la chica fue entrenada en su vida para ser la chica de la cosecha ella siempre fue vegetariana como tal entonces para ella es muy feo comer carne como tal en sí pues la dinámica de aquí es ya como les dije combatir a los monstruos igual llegar a la torre donde está ella y pues tratar de tablar una conversación o darle regalos y de acuerdo al tipo de relación que se vaya entablando a lo largo del juego pues es este el final que se va a obtener son varios finales como tal y pues es un juego muy muy que se me hizo muy muy romántico de hecho hay cosas que luego hasta te perturban porque dices ah que le va a pasar a esta mona y que no sé qué está muy muy bueno no sé qué como en cuánto tiempo te lo acabaste amigo todavía lo estoy jugando amigo ¿en serio? ¿en serio? es que como tal es como más o menos como un JRPG ajá y pues este igual tienes que ir leveleando tienes que ir mejorando tus armas y todo eso y solo es para Wii o sea no hay una remasterización no hay una remasterización de o sea es para el Wii de hecho mire es que ¿quién tiene esa madre? es que ¿quién tiene todavía Wii? no sé no hay una remasterización para Switch es que también puedes descargar por emuladores por emuladores ¿para PC? o así más que nada sí de hecho pues yo hackeé bueno tengo mi Wii todavía y pues la hackeé y pues es la única que te van a dar Banamex tú estás recomendando cosas piratas sí pero pues es Banamex del pero es más grave tu delito el primo robó más en sí este juego forma parte de una trilogía de RPGs que son muy famosos en la Wii no sé si ya conozcán Xenoblade Chronicles también que te va a salir y otro que se llama The Last Story pero ese no esos dos no los he jugado la verdad pues sí lo recomiendo mucho y la verdad sí te preocupas por los personajes y te esfuerzas por sacar un buen final lo único que le encontré desventaja es que luego pues como son torres pues casi vas a encontrar que el diseño de los niveles se parece mucho luego es algo tedioso pero sí luego este hay momentos que te quedas así por ejemplo pues este tienes un reloj en la esquinita y pues tienes que ir llenándolo con carne de monstruo ¿no? para que se retrase la maldición aunque sean monstruos menores pero si se acaba ese reloj o se va agotando vas viendo cuando regresas a la torre donde está esta chica cómo se va transformando hasta luego una escena que dije ¡ah no manches! que está limpiando así en el suelo porque es como un monstruo como que despide Baba y está diciendo lo siento Iron es que me transformé y lo estoy limpiando lo siento va a quedar limpio te lo juro y así yo lo limpio yo lo limpio está muy bueno amigos no sé quién siga en su recomendación Nachito yo creo que ya soy el único que queda porque el Wesker se salió el piche chapulín del Wesker ya se fue a pero ¿por qué le dice chapulín? ¿te chapulineó a ti o qué pasó? cuéntanos la historia ¿a quién chapulineó? hay de chapulinear a otras personas ¿cuál güey? si ya quedamos que la chica no ha nacido la que es como crepúsculo mi chica no ha nacido si saben lo de crepúsculo cuando este al final como el lobo no se puede quedar con la chica este se va a quedar con su hija así va a ser pues sí va a ser ¿quién sabe amigo? a lo mejor yo todavía muero y todavía todavía no pasa nada siempre hay un roto por un descocido amigo don Warren ya en la residencia tendrás mucha oportunidad fíjate bueno ya vamos a acabar no les voy a aburrir ya la verdad es que igual a ustedes ni les gustan los videojuegos y yo me la paso hablando de eso les voy a hablar de de un juego bien los voy a poner en perspectiva súper rápido háganme cuenta que estos güeyes que están aquí somos nosotros no para los que no lo están viendo estamos hablando de una persona persona 5 royal sí de hecho es bastante no tiene tu personalidad pero pues sí podría ser se ve chido amigo se ven como buenos este ¿cómo se llama? como buenos avatares avatares para ponerlos fíjate les voy a hablar de este juego porque aparte de que es el que estoy jugando me ha sorprendido muchísimo este juego les digo los voy a poner en contexto ustedes son un chavos que básicamente son los que están en pantalla son cada uno de esos uno son cada uno de esos bueno independiente si son mujeres o no ¿puedo ser la chica? sí puede ser la chica ya sabes que siempre puede ser la chica este háganme cuenta que son universitarios y como nosotros universitarios íbamos a la escuela teníamos novia regresábamos a estudiar tal tal la diferencia con estos chicos que son preuniversitarios realmente van en la preparatoria este juego se situó en Tokio entonces es una preparatoria de Tokio este de noche de día son estudiantes y de noche son ladrones pero no ladrones como de que se meten a las casas a robar sino más bien se meten a los a los sueños de las personas a robar quiere decir que básicamente el juego nos sitúa en dos universos en el universo que vivimos nosotros y en el universo alterno se llama metaverso en donde se expresan las emociones de todas las personas y estas emociones que tenemos se expresan a veces de maneras malas porque no siempre tenemos emociones buenas digamos que las personas más malas que conocemos expresan sus emociones y se expresan como monstruos entonces lo que hacen estos chicos es básicamente meterse a los sueños de las personas malas les roban como las emociones y básicamente como las ganas de ser malos y los hacen buenos es algo muy curioso la verdad es un juego muy interesante es un juego muy largo se sitúa aproximadamente más de 100 horas y si se están preguntando de qué se trata es de eso y es de RPG juego interesante déjenme lo muevo a ver este juego salió en 2016 en Japón y posteriormente en 2017 en todo el mundo aquí en México llegó en 2018 y en 2019 sacaron una remasterización para Play solamente es un juego de Playstation este ha sacado como pueden ver ahí muchísimas buenas notas ha sacado de hecho este juego ha sido de los pocos que han sacado cienes perfectos o sea diez perfectos que realmente son muy pocos juegos como ven todos los chavos de ahí se llaman Phantom Tiffs o sea ladrones fantasma que se meten a los sueños y cambiar básicamente las emociones de las personas es un juego de RPG como pueden ver en la pantalla básicamente si han jugado juegos de RPG le das tú la opción a lo que quieres lo que haga el personaje ya sea atacar ya sea sacar su pichón y básicamente ven esos monstruitos atrás que son como unos caballos son las emociones de alguien muy mala por ejemplo es como se expresa la emoción de una persona que ustedes podrían considerar malo tiene un poco como Pokémon les puse esta imagen que no se ve muy bien pero hagan de cuenta que estas emociones aparte tú las puedes capturar como Pokémon las puedes capturar se llaman personas y las puedes llevar contigo y tienen diferentes habilidades básicamente es algo así como Pokémon pónganselo así que también le da un toque muy interesante si les gusta Pokémon aquí tenemos otra imagen de un boss final y relacionado a lo que nos gusta todos y amamos aparte persona que son estas personas 5 son 5 entregas también ha sido representada por su categoría como ha sacado varios animes de persona en 2016 sacaron uno 2017 y pues básicamente la historia del anime de personas si es que no les gustan tanto los videojuegos lo pueden ver básicamente habla sobre lo mismo que son ladrones en los sueños que se meten y básicamente te habla de cómo van cambiando las personas conforme a lo que van haciendo y sus vidas universitarias juego de fantasía anime de fantasía y es súper súper interesante ya sea que vean el anime o se animen por el juego es una maravilla entonces chulada si algún día lo quieren probar les interesa chulada ¿no? esa es mi recomendación entonces en el anime ya está recopilado todo lo del videojuego es que hace cuenta que persona son varias entregas esta es la quinta entrega de persona que es la más reciente y el anime está basado en persona 5 que básicamente es que hace cuenta que todos los personas son personajes diferentes persona 2 persona 3 persona 4 exacto este anime de persona en particular tengo entendido yo no lo he visto lo he querido ver pero es la historia de persona 5 ah ok nada más chulada y de las otras personas que pedo según yo cada bueno según yo tienen historia este o sea cada historia es única no sé sí son diferentes ajá la persona persona 1 es digamos ajá persona 1 igual son universitarios pero van cambiando las historias vaya son diferentes personas diferentes vidas que viven las personas etcétera bla 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 y donde encuentro lo de la historia de persona 1 2 3 y 4 por ejemplo en los videojuegos la verdad es que solamente en los videojuegos yo tengo entendido no han planado en hacer animes también están animes hay persona 3 también creo que persona 4 tiene un sí también no sé qué tanto sean los los animes largos pero pues bueno supongo que parte de la historia es que he escuchado que el videojuego así como dices que es muy bueno y apenas me había enterrado hace como un mes que tenía anime entonces sí que está muy bueno pero sí yo no sabía que tenía anime pero dicen que el juego de persona 5 que está muy chingón entonces no sé ¿es para playstation 4? está para playstation 4 está para playstation 5 bueno claro y persona 5 sí nada más y acaba de salir un juego hace poco el 13 que se llama persona strikers que es para nintendo switch pero es diferente es que como ese tengo como está muy bueno entonces yo creo que sí lo voy a comprar como ese es que son historias diferentes es que dura como si te gustan los rpg o sea los juegos por turno si te gusta pokemon y si te gusta el anime este juego lo vas a amar o sea así fácil ok porque te digo tiene parte de pokemon tú capturar a las personas y llevártelos las personas se vuelven parte de estas máscaras que ves esas máscaras son las personas que básicamente son como pokemon por así decirlo es muy interesante ok ok sea bueno amigo gracias amigo y lo romántico de lo romántico del juego es que te puedes hasta ligar a tu maestra ¿no? sí la verdad es que con esas recomendaciones te ligas a cualquier amigo como parte de a tus pies como parte de que son adolescentes y pues sí hay muchísimas situaciones que lleven los adolescentes que son parte de románticas como todos sabemos entonces está cool muchas gracias amigo creo que esta vez me va a tocar ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no que ya nada más faltaría la pincha referencia del Wesker pero chingazo madre como esta vez como esta vez el doctor Wesker pues se nos fue desafortunadamente por un rato ¿quién se me quedó? pues me va a tocar hacer la despedida nada más el día de hoy como tal el programa pues es enfocado hacia el día 14 de febrero y pues nada nada más pasen feliz día nos damos la despedida nos damos de todo si tienen pareja disfrútenla amigos también se disfruta con amigos y si no disfrútense ustedes vean las referencias ahorita vamos a caerle a Wesker en su casa ya saben el Cosaco y el Forlok nada es cierto pero pues que les vaya bien amigos eso es todo lo que tenemos del programa pues los siguientes programas igual van a ser ahorita temas generales creo porque no no hay tantas celebraciones exactamente hasta especial de día de la bandera el 24 cuando hay puente hasta el especial de Benito Juárez 21 de marzo se hizo puente Benito Benito con las vacaciones de los niños exactamente nada más nos podemos despedir para que pues ya de todo corazón el monkey vice ya se fue también ya dijo que ya va y que ya adiós ya nos aguantó mucho nos retiramos amigos gracias hasta el siguiente podcast cuídense amigos besos nos damos la despedida de todo corazón pues